7.52, regresamos con nuestro compañero Ayrton Luera Sabreña porque tiene más detalles, hay información ampliada respecto a este enfrentamiento con delincuentes que lograron, la policía logró la recuperación de un vehículo que había sido robado, cuéntanos Ayrton. Así es compañeras, buen día, ampliamos la información desde la comisaría de Chacra, Colorado, luego de este robo frustrado por parte de la policía y lo que tú ya comentabas o preguntabas Pamela, más temprano si es que este vehículo plateado habría participado en otros robos en diferentes puntos de la capital y todo apuntaría a que sí, porque dentro de este vehículo se han encontrado además más pertenencias entre teléfonos celulares que habrían sido arrebatados en la última semana que se roba, pues este vehículo. Estamos nosotros con el coronel Ebenel Galarreta, el jefe de la División de Emergencia, para que nos dé mayor detalle de esta intervención que ha terminado con la captura de un presunto delincuente y la felicitación también del caso, mi coronel Huelve. Buenos días a todos los televidentes, efectivamente la Policía Nacional del Perú viene trabajando las 24 horas del día y esta es una muestra del fruto del trabajo que realiza. Ante una acción criminal la policía tiene una respuesta contundente y rápida. Efectivamente, el día de ayer ha sido desbaratada la banda criminal los injertos de alta gama, los cuales se dedican al robo de vehículos de alta gama, valga la redundancia, para cometer sus ilícitos penales como son los saltatos y robos armando armadas, tanto a los ciudadanos como a las entidades comerciales. El día de ayer, más o menos a las 22 y 30, fue robado el vehículo Volkswagen T-Cross, color negro, a inmediaciones de la calle Emilio Valdizán en El Callado. Más o menos 40 minutos posteriormente fue ubicado por el personal policial de la División de Emergencia de la Unidad de Seguridad y Protección Bancaria, produciéndose una persecución y posteriormente un enfrentamiento armado entre los delincuentes y los policías. Producto de este enfrentamiento, ha resultado herido uno de los delincuentes conocido como alias Harry, con el nombre de Harry Enrique Cardoso Guapaya, de 28 años, que presenta también antecedentes por múltiples delitos, como recetación, asalto y robo a mano armada. ¿Y el mismo que ha sido reconocido por la VIC? Efectivamente, ha sido reconocido plenamente tanto por el propietario del Kia Sportage Coro Plata, el cual fue robado el día 6 de febrero, y la propietaria del vehículo Volkswagen T-Cross, que también fue robado el día de ayer, minutos antes. El herido, el delincuente herido ha sido trasladado al hospital Azulvipo Laisa, se encuentra con un diagnóstico reservado bajo custodia. Cabe agregar que en el interior del vehículo, al momento de la intervención, los otros tres delincuentes, porque eran cuatro, dos en cada vehículo, tres se dieron a la fuga. Pero en el interior del vehículo Kia Color Plata, Kia Sportage, se ha encontrado un arma de fuego revólver abastecida con cinco cartuchos. Y también pertenencias, tanto celulares de alta gama, como pertenencias de otros ciudadanos, a los cuales invocamos a la ciudadanía, a los que han sido víctimas de este delito, se acerquen a la de Picri de Breña, para que puedan reconocer tanto sus pertenencias, como también al delincuente que ha sido detenido. Y, coronel, el punto que mencionamos más temprano, y que tú consultabas, Pamela, si es que en la última semana, este vehículo, pues, habría participado en diferentes robos, y tal parece que sí. Y este es el mous operandi que tiene esta banda criminal, robar un vehículo de alta gama, cambiar de vehículo para despistar, quizás, a la policía, y seguir delinquiendo, coronel. Efectivamente. Quisiera también dar pase al comandante Juliano Argueras, jefe de la Unidad de Seguridad y Protección Bancaria, quien ha sido el protagonista de la intervención el día de ayer, para creer los detalles del hecho. Comandante, así es. Incluso poniendo en riesgo la vida de los mismos policías. Me parece que tienen una consulta desde suyo, comandante. Sí, sí, me disculpa. Muy breve, nada más. Un intercambio de balas que finalmente terminó con la captura. Efectivamente. La Policía Nacional del Perú responde contundentemente al accionar delictivo. Y el día de ayer, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Seguridad de Bancos Águila Negra, y personal de inteligencia de la Región Policial Lima, han logrado prácticamente la captura de uno de los integrantes de esta organización criminal, Los Injertos de Alta Gama, los mismos que en su afán de prácticamente perder de vista a la policía cuando se inicia la persecución, hacen uso de su arma de fuego disparando contra los efectivos policiales, pero obligando a que la Policía Nacional también emplee sus armas de fuego y logre impactar en uno de los delincuentes. Finalmente, una persona capturada, entonces, depende ya del Ministerio Público a dónde va a ir a parar este delincuente, compañeras. Bien, Ayrton, gracias por la información y gracias también a la policía por darnos detalles.